La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú la bailas te la pueden disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú la bailas te la pueden disparar Y a ver todo bailando y haciendo lo que dice la canción Vamos a ver, vamos a ver Mano a la barriga, mano a la barriga Mano a la barriga, mano a la barriga Una somadita, una somadita, una somadita Una somadita, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo Levantan los brazos, levantan los brazos Levantan los brazos, levantan los brazos Guarden el pañuelo, guarden el pañuelo Guarden el pañuelo, todos en un pie Todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie A cambiarte bien, a cambiarte bien, a cambiarte bien Hagan una cola, hagan una cola, hagan una cola Muevan la cintura, muevan la cintura, muevan la cintura Deshacer la cola, deshacer la cola, deshacer la cola, deshacer la cola Hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla Aguardar silencio Hagan un relajo Miren esta rueda Pasen dos al centro Deshacen la rueda Apaguen las luces ¡Apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! ¡Ya están cansaditos! ¡Apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! ¡La mano! ¡Apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! ¡Apaguen las luces! Finalización de nuestra segunda intervención Así que vamos a regresar En otro momento